En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Hace poco volví a ver Vida de Pablo, la excelente película de Richard Horne, que recomiendo a todos y que está de libre acceso en la red. La película describe una forma de ser de la ciudad, o al menos de estar en ella. Supongo que hay otras, pero esta existe, y es una forma ambivalente. No sabemos si se trata de un estado de felicidad o una sutil depresión. En Córdoba, a veces nos gustamos tanto que parece que ha desaparecido la disconformidad con lo que nos rodea y con lo que somos, y cuando eso ocurre ya no hay nada que hacer, no hay que intervenir en el mundo, solo contemplarlo. Otras, es como si hiciera ya años que dejamos de pensar que la ciudad podría ser de otra manera. No recordamos la última vez que lo intentamos, y parece que estamos presos de una ligera depresión que nos paraliza, una que llegó tan lentamente que ya somos nosotros, y no la reconocemos. A Córdoba se le ha quedado una mueca ambigua, viviendo en la frontera entre el éxtasis contemplativo y el desaliento. No sabemos si estamos bien o no, porque este estado de cosas es el único que conocemos. Empezamos los proyectos con la seguridad de que no prosperarán, solo cumplimos un ritual cívico sin convicción ni deseo. A la pérdida del deseo se refiere la ataraxia, una palabra que alberga esa doble cara de las cosas y cuya definición psicológica es tranquilidad y entereza del ánimo no perturbada por ningún deseo ni miedo. La definición filosófica más cordobesa se identificaría con inquietud, tranquilidad del ánimo, imperturbabilidad. Las conversaciones, los medios, las terrazas, los rumores, los veranos, los calendarios cordobeses no sabemos muy bien si nos hacen felices o nos hacen formar parte de ese murmullo viscoso y estéril del que siquiera somos conscientes. Supongo que la única manera de saberlo es salir y conseguir vernos a nosotros mismos desde arriba, como si formáramos parte de aquellos planos revolucionarios de Orson Welles en Ciudadanos Kane o Seddemal. Mientras, seguiremos conversando. El inquilino. El invitado. El info. El inquilino. El exfolias college. El quis personality. Gracias por ver el video.